Muy buenas a todos, soy Rusey y hoy os traigo otro gameplay de Dragon Ball Sparking Zero para Xbox Series X. Hoy estamos en la saga debut, o sea, debut del torneo, ¿vale? El torneo definitivo, el gran torneo de los universos y estamos en la parte donde elegimos los miembros, que ya elegí a Tensian, pero vamos a ir por otro camino. Vamos a ir por el camino de Buu, a ver cómo es el de Buu. Hay uno que no lleva a ningún lado, que es muy pequeñito. A ver, esto lo pasamos, esto lo pasamos también y ahora elegimos a Buu. Está entrenando. Vale, pues nos pegamos con Buu. Joder, tío. Joder, con Buu, ¿eh? Joder, con Buu. Joder, con Buu. ¡Suscríbete! ¡Joder, otra vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, vamos! ¡Pero, espera, espera! ¡Es justo! ¡Hazamato! ¡Oye! ¿Esto de los Tide Combat tiene algo secundario? ¡No! ¡Pero no está poniendo fino! ¡No, eh! ¡Por favor! ¡Pero no! ¡Otra vez! ¡Otra vez que! ¡Ostras, tú! ¡Que me revienta! ¡Que me revienta! ¡El Buu! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para allá! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah, vale! ¡Ah! 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 ¡ zag! ... Porque.. ... se que esta la vida de la derecha... ... chargedé darüber alexandros… ... la leие de vosotros. ¡Ah! ¡Uh! ¡Leya! ¡Ah! 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 ¡Una bola! ¡Muha! ¡Esta ha ido bien! ¡Hasta ha ido bien! ¡Esta ha ido muy bien! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué! ¡17! ¡Has 3 hijos! ¡Ja, 2 hijos! ¡2 hijos son 16. Pero... ¿qué es lo que pasa? No te voy a escuchar el tema de mí. He he he. En realidad hay un partido de fuerza de fuerza. Es decir, yo también te voy a salir de ese partido. Ah, pago. No te voy a decir. ¿Qué? ¿Por qué? Todos los sueños están perdiendo. Todos los sueños? ¿Puedo hablar de la verdad? No, 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 no. En realidad... Si te pierdas, te pierdas el mundo. Si todos los sueños están perdiendo, no es así. Pero también me voy a añadir al equipo. Tienes algo que hay en el trabajo. ¿De verdad? ¡Chao! Vale, ahora resucitan a Freezer y tal, la, 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 la... Y nos pegamos con Kefla, ¿no? Ahora. Sí, esto ya lo sabemos. Ahí estamos. Uh... Ca... 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 Caulifla. Luego Kefla en la Fusión. Y... Pues nada, vamos. Que tenemos el musicote. Me está poniendo fina. Fino, 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 fino. Joder. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Joder. Ya está, ¿no? Fino. Pero fino. ¡Fino! 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 no le he dado no veo no veo no veo cojones con mi me ha pegado ahi ahora le he pillado le he pillado la pillé que épico tío no la he matado ah si la he matado y ahora se enfada la otra ahora se va a enfadar se va a enfadar mucho Kefla o Kela no se quien no me acuerdo como se llama la otra pero ahora la otra se transforma en Broly Kakaroto Kela 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 ¿Eso es Super Saiyajin? Joder Que no se puede volar ¡Joder! Joder Me estoy esquivando ¿En serio estoy esquivando? Estoy esquivando Yo no sé si es el botón o soy yo, que no tengo ni puta identidad. Me ha vuelto a hacer lo mismo. ¡Uh, qué buena! ¡Hola! ¡Gok! ¡Sá...¡Gok! ¡Sán...¡Gok! ¡Colo! ¡Junto! ¡Dick y eléctrico! ¡Ariá! ¡Chica! ¡Uaa! ¡Ariá! ¡Ariá! ¡Bos! ¡Chica! Otra vez, toma, guantazo en toda la cara. ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Ahora sí! ¡Qué agotamiento de peleas! ¡¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Claro! ¡Ai eXXX! ¡Fuera! ¡Ai yXXX! ¡Fuera! ¡Fuardamos los personajes! Bueno, hay personajes que me sobran totalmente. Bueno, me da a mi que este combate va a ser duro, porque serán las tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra que va a pillar me lo he comido ah pues no joder 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 Me queda la otra todavía, ¿vale? ¡Hala! ¡Fuera! Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Y la otra, ¿por qué no está? No, porque estará luchando con el número 17 Y la otra, ¿verdad? No, porque estará luchando con el número 17 Y la otra, ¿verdad? No, porque estará luchando con el número 17 Y la otra, ¿verdad? No, porque estará luchando con el número 17 Y la otra, ¿verdad? No, porque estará luchando con el número 17 Y la otra, ¿verdad? Y la otra, ¿verdad? No, porque estará luchando con el número 17 Y la otra, ¿verdad? No, porque estará luchando con el número 17 Y la otra, ¿verdad? No, porque estará luchando con el número 17 Y la otra, ¿verdad? No, porque estará luchando con el número 17 Y la otra, ¿verdad? Vale, vamos a que me palicen otra vez Otra vez Ahora sí que me he cansado Otra vez Se me ha pasado Lo veo Vaya hostia le da Va, va Va, va Volta Y la otra Unürvido Después A la otra A la otra Solo disadvantages Cieno Buena forma de acabar el combate Contratar con el enemigo que se acuerde en tu camino Uuuuh, vale Osea que no es el único Osea que no es el único Ostia Y yo 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 Te he pillado eh ¡Vamos! 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 ¡Gokken! ¡Muten Roshi-sama! Bueno chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Buenos combates... Me lo paso bien. Así que muchas problemas, nos vemos el próximo. ¡Adiós!